Zeke estando al borde de la muerte logra hacer una conexión con su poder titánico y es decir hacer contacto con esos caminos que ha logrado hacer y crear con los aldeanos que ha transformado a través de su suero titán. Esto lo utiliza con el fin de que un titán puro o no cambiante llegue a salvarle a través de un método muy similar a como le pasó a Eren cuando fue devorado al principio de la serie, siendo que en esta ocasión Eren pudo descubrir su poder titánico dentro del estómago de ese titán y transformarse para salir de ahí, y ahora Zeke aparentemente al estar al borde de la muerte y dentro del titán ha logrado regresar de la muerte, al poder regenerarse y entrar en contacto con quien parece ser el ancestro Ymir Fritz de todos los aldeanos. Lo interesante es como se lleva a cabo la regeneración de Zeke, ya que aparentemente la regeneración es representada por medio de la arena. Esta arena podría significar toda la materia orgánica con la cual Ymir Fritz entró en contacto en el momento del origen de los titanes. Esto apelaría a la versión de los aldeanos como Eren Kruger que según él menciona, los científicos de los titanes en Marley a través de sus diversas investigaciones han logrado dar con que el origen de los titanes se dio cuando Ymir entró en contacto con el origen de la materia orgánica. Esta misma materia orgánica también es representada por el agua con la cual el vapor de agua sale más adelante cuando un titán se está regenerando o cuando un titán cambiante recibe daño y regenera esa parte, es decir que toda la regeneración y la composición también lleva muchísima agua la cual sale evaporada, por lo cual esto es meramente una representación metafórica de cómo funciona el poder del titán cambiante. También esto de la arena representa lo que se enseña en el ending dirigido y escrito por Hajime Isayama en 2017 el cual es el número 3 Yugure Notori en cómo vemos cómo los titanes se levantan de entre lo que parece ser un desierto con el sol de fondo siendo que es parte también de la idea que tiene Isayama al momento de enseñarnos cómo funciona realmente el poder titán aunque podría enlazarse de igual manera con lo contado en el capítulo anterior el 114 con respecto a la batalla del lago donde el imperio aldeano había colocado a titanes en el desierto como trampa para asesinar a los marleanos sin embargo a mí me parece que se parecen demasiado y hacen referencia a lo mismo que estamos viendo actualmente con Zeke y la arena ya que esta misma arena comienza a formar los músculos y la carne de Zeke tal cual como menciona Eren en el capítulo 88 acerca de los caminos invisibles de que la sangre y huesos y músculos del didán viajan a través de este camino y lo mismo ocurre con Zeke. Zeke menciona exactamente lo mismo que lo que acaba de experimentar son aquellos caminos que unen a los aldeanos en el espacio-tiempo. Otra curiosidad interesante es que por ejemplo cuando Zeke está falleciendo recuerda a Tom Schaber el cual antes de que le traspase el poder del titán bestia a Zeke le menciona que siempre estará velando por él desde arriba es decir desde esos caminos invisibles y de hecho cuando Zeke sale regenerado de la arena se pone a ver el cielo el cual parece ser los mismos caminos donde se encuentra Tom Schaber ya que comparten el poder titánico. Esta escena como muchos acertadamente han comentado se parece a la escena donde Ymir regresa a su forma humana después de 60 años y comerse a Marcel Galliard y también ella puede ver los caminos invisibles mismos caminos que le llevaron hasta su amor Historia Reis por lo cual estos caminos estarían relacionados con las personas que tienen sangre real o tienen el poder de la coordenada ya que hay que recordar que también en el capítulo 88 se menciona que todos los caminos apuntan a un mismo lugar y que hay una convergencia ahí y esa convergencia ocurre nada más y nada menos que con la coordenada que tiene Eren Jaeger y por eso Zeke pues claramente tiene que llegar ahí Zeke tiene que reunirse con su hermano Eren Jaeger y es por eso que aparentemente Ymir Fritz podría haber intervenido para salvarlo y que esto se cumpla que la coordenada por fin se vaya reuniendo Ymir Fritz también aparentemente está hasta cierto punto atrapada dentro de estos caminos invisibles y es la encargada de llevar a cabo la conexión entre el mundo real y el mundo donde ella se encuentra ya que Zeke Jaeger menciona que cuando se encontraba ahí sentía que el tiempo transcurría diferente más despacio es decir se encontraba en una dimensión donde el tiempo y el espacio transcurren a otra velocidad mientras que ahí con Ymir sentía que pasó muchísimo tiempo incluso años en la realidad solamente habían pasado unos cuantos segundos por lo cual podría ser que Ymir Fritz dentro de esta dimensión sienta que ha pasado muchísimo tiempo en esa dimensión en el que el mundo real lo dejó hace casi dos mil años pero que a su vez es posible que ella perciba el tiempo distinto y que incluso sólo hayan pasado unos cuantos segundos desde que se separó en nueve partes hay que recordar que cada uno de los nueve titanes cambiantes o grandes titanes es una parte de su alma y del poder original que ella obtuvo después de hacer el trato o de entrar en contacto con el origen de la materia orgánica hace dos mil años por lo tanto ella ahora mismo no posee ningún titán ni poder titánico sin embargo a su vez debe existir una especie de convergencia o singularidad o sea explicándolo burdamente ella al mismo tiempo es la diosa y posee todos los poderes titanes además de tener una parte de su genética en cada aldeano existente y a su vez ella no tiene ningún poder y no es nadie es decir ella es todo y no es nada al mismo tiempo una singularidad espacio-tiempo y esto podría comenzar a encaminar el verdadero origen de los titanes pero podemos acordar que se trata de la materia orgánica creadora de todo lo que vemos como titanes y como en mir fritz aún sigue existiendo en su forma original antes de adquirir este poder otra cosa esto se relaciona directamente con lo que vimos con el demonio de la tierra incluso es posible que exista una especie de dimensión alternativa donde esta dimensión donde se encuentra la arena sea donde habitaba el demonio de la tierra y que y mir hizo un trato con el intercambiar lugares él llegó al plano dimensional donde ocurre toda la historia es decir nuestro plano existencial y ella fue llevada a ese plano de caminos invisibles a esa otra dimensión es por eso que únicamente tiene una labor ahí se encuentra atrapada y el demonio de la tierra aún sigue rondando por ahí fue un intercambio y ella quedó atrapada y el demonio de la tierra comenzó a modificar toda la historia esto claro haciendo caso a la teoría que ya habíamos comentado según tiempo y te lo voy a refrescar acá acerca del ending 3 donde podemos ver justo detrás de el rey fritz número 145 al demonio de la tierra por lo cual el rey fritz también podría estar involucrado en lo que le ha ocurrido verdaderamente a emir y su conciencia incluso lo que podría estar ocurriendo es parte de el trato de renuncia a la batalla muchos han comentado que esto es un deus ex machina o sea un plot plot armor o sea que es como que una conveniencia argumental yo la verdad creo que no es tanto así ya que esto es una representación como te dije metafórica de qué es lo que ocurre cuando alguien se está regenerando únicamente que la conciencia de sic estaba en otro plano existencial la conciencia de sic ya estaba más para allá que para aquí es por eso que logró percibir ese momento en el cual se le apareció y mir normalmente alguien no lo percibe porque su conciencia no está hasta ese punto y esto también tiene una explicación hasta cierto punto científica y es el hecho de que cuando te estás muriendo tu glándula pineal que todos la tenemos empieza a producir 5 medio de mt esto podría considerarse una especie de estimulante para que te intrapersonal o sea para que es como un alucinógeno pero no es un alucinógeno porque no alucinas con otras cosas únicamente vas a ver lo que tú has vivido o sea esto lo ha vivido sic lo han vivido todos pero no se han percatado de esto esto transcurre muy rápido transcurren sólo segundos y su conciencia no se da cuenta pero él ya estaba al borde de la muerte y podría ser que su glándula pineal esté trabajando y esté produciendo diferente y se haya dado cuenta y se haya percatado de la existencia de mir fritz en ese otro plano o en esa otra dimensión me entienden es la representación por fin de la otra dimensión que hemos estado hablando en tantísimos vídeos donde en el kruger había dicho que se encuentran los caminos invisibles que a través de él todo ocurre que a través de estos caminos se conecta el espacio y el tiempo entonces también eren habría enviado el mensaje al pasado con eren kruger diciendo eren y armin tienen que ser salvados a través de estos mismos caminos ok esto comienza a enlazar toda la trama este aeromic zero que se llama nos había guardado muy bien ahora bien levi y cómo podría salvarse hange y después de descubrir que el capitán podría continuar vivo ya que fulch no logra confirmar que aún no tenga pulso es decir que esté realmente muerto se arroja al río con el fin de salvar a levi además hay que recordar que la gente de yelena es decir los voluntarios antes de revelar el plan de los jagueristas habían enseñado que tenían varios sueros del titán por lo cual en un supuesto de que kanji y levi logran encontrar alguno de estos sueros podrían salvarle pero yo lo veo muy exagerado y que quizás no sería esto del estilo de isayama convertir a otro personaje en un titán sin embargo los sueros están ahí aunque el problema también sería que levi tendría dentro de su propio cuerpo el mismo suero de la médula espinal de sí que de momento como se ha explicado anteriormente por parte de eren veo más factible que si levi se salga será a través de su poder a kerman a ver que si los sacan no pueden acceder al poder y fuerza de un titán es posible que también puedan traer hasta cierto punto una especie de regeneración o no regeneración pero si no un sanamiento es decir que puedan sanarse pero no regenerarse es no lo mismo que una herida cicatrice a que se regenere por completo entonces bueno podría ser que no crezcan las partes de que perder el cuerpo pero cosas como los dedos y así pues quedarían con que en los muñones es decir que las amputaciones ya cerradas y él podría seguir vivo creo que isayama no confirmó por algo la muerte de levi por algo no nos dijo tal cual que ya estaba muerto sino nos dejó la duda por lo cual si lo estaría salvando aunque no estoy seguro de que no vaya a quedar con secuelas un dato que no he querido dar es acerca de lo visto en chugaku donde vemos a un levi haciendo un performance mientras canta con los ojos vendados haciendo referencia a una banda japonesa muchos han comentado que quizás quede ciego yo realmente no creo que sea ciego tal cual pero si la herida le podría cerrar aunque sea un ojo por lo cual le quedarían secuelas esto quiere decir que a pesar de que va a quedar vivo a quedar con muchísimas secuelas así como erwin y digamos que se estaría preparando para un último enfrentamiento donde ahí si perdería la vida el futuro de yelena y pique y no principio yelena no parecía ser una mala persona aparentemente ella auténticamente creía en la causa de eldia y los de los voluntarios es por eso que había sido tan valiente en ejecutarlo sin embargo en este capítulo vimos que yelena está mal de la cabeza que está completamente cegada por sus ideales y porque si la salvó muchísimos años atrás es por eso que me parece que elena ya no es un personaje que voy a tener digamos un desarrollo para la trama final a decir verdad yo creo que el hecho de que pique esté ahí significaría que elena morirá porque porque de cierta manera estos dos personajes han estado relacionados y de hecho pique la reconoció enseguida y ella sabe auténticamente que está cegada por si llegar y esto también podría llevar a cabo el siguiente plan o siguiente fase que tienen los marleanos ya que pique de cierta manera aborrece o no quiere que se llevan a cabo los planes de sic únicamente y él sabe que quizás eran aún se pueda salvar de todo esto que quizás eran no han llegado a tal grado en el cual está yelena de hacer todo por los ideales de sic por lo cual me parece súper importante que sea yelena quien se ha infiltrado actualmente y también ella va a tratar de dialogar con en en para poder saber qué es lo que se va a hacer aunque también debe salir mal pues bueno tendríamos la revelación de cómo se ve en en con el titán martillo de guerra que creo que todos estamos muy a la expectativa de cómo se va a ver en en con este poder titánico que recibió en marley